El día de hoy tenemos la visita del ingeniero Cristian Ayala Espinosa, él es nadador de aguas abiertas profesional y nos viene a dar una pequeña charla respecto a compartir y ayudar al proyecto. Les pido por favor recibamos de la manera más atenta al ingeniero y que obviamente esta plática nos sirva para hacer conciencia y valorar todas y cada una de las bendiciones que la vida nos presenta y que otros seres como son los niños no tienen tantas posibilidades como las podamos tener nosotros en este momento. Agradezco mucho a nombre de la universidad su presencia ingeniero y esperemos que no sea la última vez UVM en su casa. Gracias. Salud, como ya lo dijo, la presentación entre manos que se llama Cruce por una esperanza. Cruce por una esperanza representa dos cosas, un reto deportivo y un reto altruista. El reto deportivo significa que yo en septiembre de este año voy a nadar en el canal de la mancha que se encuentra ubicado entre Doberta y Teterra y Calais, Francia. Y la parte altruista, la parte de esperanza, es porque esto lo voy a hacer para recaudar modos para una asociación que se llama Una Nueva Esperanza. Es una asociación que apoya a niños que tienen cáncer, de familias que tienen bajos o nuevos recursos. Entonces, para comenzar, me gustaría presentarles este video, que es nuestro video promocional y habla de manera más clara de lo que significa Cruce por una esperanza. Gracias. Básicamente, me gustaría ahora platicarles un poquito de lo que es el reto en sí, el reto deportivo, ¿no? Gracias. Bueno, la distancia entre Doberta y Calais es de 33 kilómetros y la meta es cumplir el cruce de nada y el canal de la mancha, y lo vamos a ir para recaudar un bien de texto más para los niños con cáncer de una nueva esperanza. Así que no se pasa a ver muy bien ahí, pero bueno, la siguiente, ¿no? Ahí están, no sé si a lo mejor sería mejor apagar las luces. Bueno, la siguiente, por favor. Este era en línea de la Portecoacán y a veces pues de ahí tenían que regresarse porque ya no conseguían quienes dieran a la ventana en Puebla. A veces llegaban a la Capu y a pedirles primero a la gente de la Capu que les prestara para irse moviendo y luego pues ir a buscar la hipoterapia, o sea, es una historia desherradora. La niña estuvo luchando por su vida ya en tres años, una niña que falleció y su mamá a la niña de hoy me busca porque me platican su anécdota y es una manera de que se desahoga de su experiencia, ¿no? Bueno, la siguiente. Como les decía, esto va para hablar de medicinas de una nueva esperanza. Una nueva esperanza, pues, fue el día que me convencí de que quería hacerlo por ellos, ¿no? Me senté en la recepción a esperar al licenciado Francisco, que es el presidente del patronato y enfrente de mí estaba una familia, estaba papá, mamá y dos hijos, ¿no? Los dos niños tenían cáncer, uno de siete años y una niña de ocho años. Cuando vi su situación, cuando platiqué brevemente con papá y con todos, ellos vienen de una población que se encuentra entre Garecruz y Puebla, que está a casi ocho horas de la ciudad de Puebla y que llevaban ya meses intentando llegar a la nueva esperanza, pero no habían podido dar, se quedaron a medio termino con los recursos. Y cuando me comentan, pues, el paso que tiene que dar, tan importante de decir, dejamos todo allá por venirnos acá a salvar la vida de nuestros hijos, pues no pude evitar reflejarme. Yo tengo dos hijos, una esposa, entonces vi al señor y me vi a mí, vi a la señora, vi a mi esposa, vi a los dos niños y vi a mis dos hijos. Entonces, ahí fue cuando entendí, esto no respeta a nadie, de nada. O sea, puede pasar a cualquiera de nosotros, en cualquier situación, y ustedes han dejado alguien que más descanse. Entonces, el proceso de un hobby lo logró hace ya casi veinte años. Y bueno, voy a ser el siguiente mexicano en lograrlo, ¿no? Las siguientes, ya hablamos de toda la campaña y la consultación. Y el caso infantil, bueno, cada año alrededor de diez niños son diagnosticados por cáncer en México, únicamente en México, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es importante que ustedes sepan que al día de hoy no hay una razón, sin una razón aparente de por qué les da a los niños cáncer, ¿no? Y menos en niños tan pequeños, abajo de un año, ¿no? Entonces, el cáncer más común en los niños es la leucemia, que es, bueno, o lo quiero preguntar, cáncer en la sangre. El cáncer en la sangre se refleja en la médula espinal, por eso el transporte de médula es muchas veces necesario, imprescindible en la leucemia, ¿no? La leucemia, además de ser el tipo de cáncer más común en los niños, además es el cáncer más caro. El tratamiento para un niño que tiene leucemia va alrededor de los 500 mil a los 600 mil pesos por niño. Y eso, según usted lo conoce, el río de las TAC es un kilómetro contra el corriente, un kilómetro a favor. Entonces, madre, durante doce horas continuas ese río, empezando a las cuatro de la mañana para hacer pruebas nocturnas, lo que es tanto mentales como de alimentación y de frío. Y lo suelo bien, cada media hora de ese nado lo vendimos a 500 pesos previamente, y bueno, dos días antes del cruce que habíamos acabado los 12 mil pesos, y todo va en cuanto a medicinas. Yo no sé que usted me quiera acompañar en los entrenamientos, o de los redes sociales, se pueden poner en contacto conmigo, para que vean que esto es real, ¿no? Esto está sucediendo. Yo, señor barato, si alguno de ustedes son nadadores, pueden acompañarme, pueden convivir como entrenador conmigo y sumarse a esto, que es lo más importante. Día de mañana, a lo mejor, que a alguno de ustedes se le ocurra algo similar, corriendo, teatrón, lo que sea. Es muy importante que sepan que así como yo, ustedes me pueden hacer algo similar. Y no solamente los niños con cáncer, hay mucha gente que necesita ayuda. La idea es transmitir este mensaje de que la cultura de ayudar tiene que ser parte de uno, no lo tienen que obligar, tiene que ser parte de uno, de nuestro modo de vivir. Bueno, y el evento que ahorita sigue, que me gustaría invitarnos, es el 28 de abril. En el 28 de abril vamos a tener un evento en el alcohático de Anelso Margas, que se encuentra ahí, en la de Josco. Y es este evento que va a estar muy padre. Yo voy a nadar 12 horas en la alberca, voy a nadar 12 horas continuas. Retomando un poquito la plática que nos hace el ingeniero, creo que es importante puntualizar dos aspectos muy importantes. El primero, hoy día está comprobado estadísticamente que el cáncer es una de las enfermedades que implica muerte a nivel mundial. Si bien no es cierto, tal vez, gracias a Dios, los que estamos presentes aquí no hemos sufrido de manera personal o a través de un familiar o un amigo, esta enfermedad que posiblemente sea una de las más horribles, sí, no estamos exentos a que lo podamos hacer. Pero creo que no es una enfermedad tan horrible como puede ser la desidia. El egoísmo, la apatía. Ahorita escuchaba a uno de sus compañeros que le preguntaba al ingeniero el que lo había motivado. Y creo que es muy loable y es de resaltarse, es decir, yo no he padecido, en mi familia no ha habido casos de cáncer, pero sí me duele el dolor ajeno. Y más cuando se trata de un niño. Creo, jóvenes, que ustedes, al igual que los que estamos presentes, sus docentes, somos gente afortunada porque, si bien es cierto, todos tenemos algún defecto, tal vez físico, pero estamos llenos de salud. Y aquí ellos, bueno, entre ustedes se encuentra uno de sus compañeros, ha sido premio estatal de la juventud y sabe lo que implica el ser disciplinado al momento de hacer ejercicio. Y si a esto le sumamos que exponemos la vida y no solo lo hacemos por un concepto de variedad muy particular, sino lo hacemos para ayudar a alguien más, creo que es de reconocerse, alabarse y apoyarse. Yo espero que esta mañana ustedes salgan con otra forma de pensar, que se quiten un poquito el yo y que puedan apoyar a no solo esta actividad, sino todas aquellas que vayan implícito a la ayuda a los demás. Recuerden, jóvenes, que nuestra universidad está encargolada por valores y uno de esos valores es la ayuda. Muchas gracias. para que lleguen a nuestra universidad. E igualmente, eso también es importante. Muchísimas gracias, chavos. Gracias. 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 la esperanza y tiene la oportunidad de